Subanse muchachas Subanse, subanse Uh, espérate lo acabo de arreglar mono Espérate mono que lo acabo de arreglar Eso es todo Subanse muchachas No olvidenlo, ya no jalo Jeje, olvidenlo ya se descompuso Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Jurassic World y continuamos Desde donde nos quedamos en el capitulo anterior Donde salvamos algunos fulanos De garras de los velociraptors Pero ahora irónicamente Yo quedé atrapado en las garras de uno Vean Yo simplemente iba caminando aquí tranquilamente Como cualquier transeúnte Y de repente vi a un velociraptor Tirado en el suelo e hice Lo que cualquier jugador haría Brincar arriba del velociraptor Pero la bronca es que me quedé bugueado en el velociraptor Y ahora no puedo salir de aquí Sáquenme, ayúdenme por favor Ahora tengo que cambiar entre las monas Pero igual y si Igual y si me doy un trancazo Con alguna de las monas Acuérdense que aquí en Lego Todo se soluciona a trancazos Igual si mi hija me da un trancazo A ver Pégame hija Pégame Y sácame de aquí Pum No, ni siquiera me puede pegarse Danco Bien Los golpes lo arreglaron todo nuevamente La violencia La violencia es la respuesta a todo nuevamente Bueno, para que vean Es literal Siempre se los digo en todos los videos Que la respuesta A todos los problemas de Lego Es destruir cosas O es golpear cosas Y miren Esto lo confirma Te bugueaste Golpea al mono No encuentras algo Rompe cosas O sea, sí Así es la solución A todos los problemas Golpear Romper Etcétera A ese Velociraptor Se supone que lo puedo tener de aliado Pero no encontré la demás comida Porque supongo que necesito Otro tipo de personajes Para poderla encontrar Porque por ahí aparece Aparecen cosas Con las que necesito personajes Del Jurassic Park 1 Para poderlos Obtener Así que Tendré que esperarme Para poder domesticar A ese Velociraptor Aquí Jalo 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 Y jalo Más rápido mono Más rápido Yo sé que está pesada la puerta Pero no te hagas Tú dale Tú dale Tú dale Aquí en esta casita Había un vidrio Que rompió la niña Con su grito supersónico Mira Niña Enséñales tu grito supersónico Así Recreación de los hechos Así gritó la niña Y así rompió el vidrio Así de sencillo Vámonos por acá Y comenzamos El siguiente modo historia Ajá Los grandes ornamentos De la cabeza Del Triceratops Hacen a estos herbívoros Hace que estos herbívoros Sean más grandes No Pues chido Pues chido Más cabezones Mejor dicho Nick 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 Van Owen Hijo de eso Hijo de eso Sálvala Sálvala mono No pues ya no pudo Ya se la desgreñaron Y ya no la pudieron salvar ¿Por qué se quedó con mi bolsita A ese velociraptor? Mátenlo El desgraciado El muy desgraciado Se quedó con mi bolsita Vamos por él A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Debe haber una forma De vencer a esos velociraptors Porque Porque Si los ponen allí O igual Y los tengo que evadir A ver Aquí hay algo Que se rompe Claro Y con esto Ensamblamos Otra cosa más No sé como Para qué me sirve Oh igual para colgarme Pero necesito A las gimnastas olímpicas A ver vas hija Tú vas hija Eso es todo Uy Qué bárbara muchacha Qué bárbara eh Tú sí sabes Tú sí que sabes A ver ahora Aquí Necesito un gancho Ajá A ver Búscale morenaza Búscale morenaza En serio Se supone que esta es la hija Del Del Ian Macoyo No sé cómo se llama De Del Ian Malcom Se supone que es su hija Pero en serio Que no se parece a él Igual ella es adoptada No sé Ha de ser adoptada No he visto la película Pero Igual ella es adoptada La niña No tengo ni la menor idea Vamos Pega 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 Necesitamos encontrar esa No Te pases de A ver niña Mételo un derechazo Bien Oh Bien Le apachurró las trompas Dale Dale Uy esa niña La ves como que muy indefensa Pero no Si sabe entrarle a los trencazos La mocosa Esta Ajá Vamos aquí Y esto que fue Ah solamente fue un anuncio Yo pensé que ya tenía la El gancho A ver donde está el gancho Igual en la caca Porque estos dinosaurios Se comen cada cosa Que nombre Igual aquí está Mira una chuleta Dos chuletas Tres chuletas Sierras eléctricas Y si Miren Aquí está El gancho Se dan cuenta No puede ser posible Esa dieta De los dinosaurios Se van a morir Tarde o temprano Tarde o temprano Se van a morir Ahora jalamos Jálale muchacha Jálale bien Con fuerza Con fuerza Si puedes Si puedes Te falta poquito Te falta poquito Ahora Igual y Aquí Ah ok Tengo que activarlo Y listo Ya se abrió Ya pasó El Ian Malcom Ahora Síganme los buenos Sigan a la muchacha Porque ella es cinta negra Y los puede proteger Ella los va a proteger Porque es cinta negra Híjole Ya salieron estos castrocitos Pégales 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 Uh 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 Se fijan Se los dije Se los dije Ella es cinta negra Sabe de todas Todas Saca tu antorchita Y Con que no me vaya a salir Un velociraptor Aquí adentro Uy Hay un coche Igual ese me puede servir Mmm Aquí Aquí Bien Bien Uh Ja ja Ya me la sé Esta también Ya me la sé Ajá En el coche En el coche Va a ser El coche va a ser Nuestro escape Por favor Díganme que sí No De hecho creo que no De hecho creo que no Ah Legos Bien Vamos por acá Síganme muchachas Síganme porque aquí Ah La niña Niña ven Es tu trabajo aquí romper los vidrios Cántale Échate una nota Un re Un re mayor Dale 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 Saca En serio que Que grito Ni Pavarotti Ni Pavarotti hace eso A ver aquí que hago Oh que pasó No 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 te comas a la niña No te comas a la niña Es la única hija del Italian Malcolm Paz Bien niña Enseñale de que las De que lado masca la catacha Aquí necesito Energía eléctrica Y la energía eléctrica Está aquí Pero para activarla Supongo que tendré que entrar Acá primero Oh y salieron otra vez Estos castrocitos A ver A ver compis Váyanse para allá Váyanse para allá Bien 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 Vientos Uh uh Destructora la muchacha Uy aquí tengo que ensamblar algo Uh uh Y ya con esto Lo echamos a funcionar Con esto tengo que hacer Que funcione La energía eléctrica Dale niña En medio Bien Uy de uno solo Se fijaron Ja ja Le atiné al mero centro Y de uno solo Oh entonces Ese es el truco Si le atinas Al mero centro Desde el comienzo Ya no necesitas Hacerle varias veces Con una Es más que suficiente Ya monó Tranquilo Te estás estresando demasiado Se fijan Vean a Lian Vean como estás Se está estresando mucho A este pobre fulano Le va a dar un paro cardíaco Se va a morir de un paro cardíaco Habrá algo importante por aquí Quien sabe Siempre Siempre hay cosas importantes Perdidas por estos Por estos rumbos No te asustes mona No te asustes Soy yo Soy yo Tu héroe Ian Marco Jálale Jálale Ian Jálale Enséñales que tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Jálale Jálale Ah es que tiene la espalda rota La verdad Ya no me acordaba Que se rompió la espalda En el capítulo anterior Se supone Se supone que se la rompió Ah es gasolina Vamos a echarle 1327 litros Perfecto 1327 litros De gasolina Ahora Ya tiene gasolina el coche Se supone que ya podemos Súbete Ian Ajá Súbanse muchachas Súbanse Súbanse Uh Espérate Lo acabo de arreglar mono Espérate mono Que lo acabo de arreglar Eso es todo Súbanse muchachas No olvídenlo Ya no jaló Olvídenlo Ya se descompuso Ya se descompuso el coche Ya le tanto trabajo Para arreglarlo Que a la mera hora Valió cajeta El triste El triste coche Otro arreglito más Dos de tres Dos de tres No sé para qué sirva eso Pero ya llevo Dos de tres Rómpele mono Rómpele Rómpele Que esto es una puerta Bien Entramos Oh jule Aguanta ahí papacito querido Aguanta allí papacito querido Que yo me encargo Ay Que carajos No 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 Saca tu cámara mono Saca tu cámara Eso Es todo un modelo Sonríe La cámara te adora La cámara te ama Sonríe Oh mira tiene el sombrero De Mario Bros Ah no 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 es de Mario Bros Rómpelo Bien Uy rompió un esqueleto Ni Pepe Vamos por acá Y que candadote Insisto que que candadotes Ponen aquí en Lego Vamos vamos Dale vuelta mona Por qué no estás dándole vuelta Bien Eso es todo Ahora te toca niña Échale Échale tu fa sostenido Y listo Roto Quebrado Completamente Le armamos Y esto es una plataforma Para subir Sube le niña Tú eres la La gimnasta olímpica ¿Ya vieron como cae? ¿Eh? Se fijan Hombre Gimnasta olímpica La niña Miren Uh Un split perfecto Uh Vamos Aquí de este lado Necesito Ah Nada más darle una patada Eso es todo Necesito darle una patada Sube niña Sube con mucha tranquilidad Igual aquí había algo Y no me fijé A ver Muchacha No No había nada Ah bueno Agarra esos Y ya se cayó la Ah que Pero que niña tan mensa De veras Brinca 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 Bien Ahora Tranquilas Tranquilas Vas niña Tú también cuélgate Aquí Se balancea Ah no Esto se tiene que bajar Se baja Y ya que lo baje Oh muy bien Uy esto se llama Trabajo en equipo Esto es trabajo En equipo Damas y caballeros Damas y caballeros Las mujeres Nos ponen el ejemplo Del trabajo en equipo Vamos por acá Uy niña Ya ves para que andas Destruyendo cosas Quien te dijo Que eso era la solución A todos los problemas Vamos Dale Dale Enseñale Enseñale No 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 Estos niños Del día de hoy Pueden hasta contra Los velociraptors Hasta contra los Velociraptors Pueden los niños De hoy No le temen Absolutamente A nada Ahora si Ian Subete O quien se va a subir La muchacha Bueno Bueno Subete muchacha Y el Ian También O el Ian Ahí se va a aguantar Hasta que Niña Donde andas Correle Correle Te estoy esperando Brincas Bien Uy lo bueno Es que las dos Son gimnastas Olímpicas No imagina Oh Que paso Que paso Salvenme Muchacha Donde vas Que andas haciendo Uy de veras Entonces esto era Así Esto que es Oh 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 Me tengo que colgar De este lado Y tomale fotitos Sonríe Para Instagram Para Facebook Y para Twitter Bien Que bonito Que bonito Velociraptor Se ve Que les gusta Les gusta El gelamura Esos Velociraptors Me he convertido En todo Un paparazzi En todo Un paparazzi De dinosaurios Son los más famosos A día de hoy Están tan de moda Los dinosaurios Que necesitan A sus propios A sus propios Paparazzis Vamos por acá Ahora Que hago Rompo Rompo Igual y si rompo Es la solución A mis problemas Tengo el presentimiento Que de aquí Me va a salir Otro Velociraptor Tengo así como Que un ligerísimo Presentimiento Perdón si me escuchan Un poquito En serio Que la garganta La siento A más no poder Ya estoy A mi límite Con la garganta Pero Yo sigo Echándole Todas las ganas Igual si me escuchan Un poquito Medio Constipado Es por la misma razón Por la misma razón Quítate Sácate de aquí Velociraptor Nadie te quiere Vete Nadie te habló Nadie te invitó A aquí Para entrar a esos agujeros Necesitaba a Ian Pero igual El chiste no es Entrar a los agujeros Sino Brincar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Eso Muchacha Ahora necesito a la niña ¿Dónde está la niña? Ay Tenías que ser tu chamaca A ver ¿Por qué? ¿Me quieres decir Por qué te quedas allí? Camina Muévete Y haz algo Uy ya te quedaste Bueno Vas de nuez Va de nuez Ah Era por aquí Por acá No Ya valió Cajeta A ver Súbete niña Uh Otra vez ¿En serio? Súbete Desde el principio Niña ¿Por qué andas de mensa Allí abajo? En vez de De ayudarle a la otra Pobre muchacha Que está haciendo Todo el trabajo Mientras tú te quedas allí Paradota Viendo Viendo del hoyo De donde salió El velociraptor Corre 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 Aquí Brincas Vientos Niña Ya ves ¿Qué te costaba? Uh 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 No, no, no Qué vengadores Ni qué nada Estos Estas mujeres Solitas pueden Contra todos Contra todos Ensamblamos Esta es una plataforma El pobre Ian Está allí en la parte de abajo Aguantando Y aguantando Los trancasos Del velociraptor Y nosotros Acá bien gracias Echándole ganas Echándole ganitas Ahora Si era por aquí A ver igual Y la mona Hijo de su Hija de su A ver mona Espérate En la cámara 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 Tómale foto Bien 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 Échale ganas Mona ¿Cómo carajo Salió la hija de Ian Ahí en la foto Si Si ella estaba en la plataforma De hecho Ya hasta se suicidó Se aventó la niña Por el hoyo La niña Mesa se aventó Por el hoyo ¿Ya? Con eso ya le puse seguro Sigue aguantando Ian Sigue, sigue, sigue Súbete, súbete, súbete Se alcanzó a salvar Pelas Que trancazo Le dio esa niña Que trancazo Le acaba de meter Esa niña Tenían que salir Con sus cosas Uy, ya encontramos Al barbitas Otra vez Ahí vamos, ahí vamos Tranquilo Tranquilízate Tampoco te me aleves Tampoco te me aleves Aleves No vocalice Rompo Y ¿Esto qué es? No sé, pero se rompe Perfecto Bájate Vientos Híjole Antes de que te bajes Mono Creo que aquí se rompía Esto también Rómpelo Por si las moscas Igual y era algo importante No Bueno, bájate También Oh, aquí guardamos partida Guardar Y continuar Y seguimos Oye, esta Esta misión ha sido más larga Que la otra Igual es porque he estado dando Muchas vueltas Y la estoy Complicando demasiado Pero Igual, igual Seguimos Mira, aquí hay un satélite Un receptor satelital Roto, quebrado No sé qué tiene Seguimos, seguimos Ya vamos a dejar los legos Por la paz Porque el tiempo El tiempo Va avanzando Va avanzando Híjole Voy a romper esta Sé que ya dije Que ya íbamos a dejar los legos Por la paz Pero Tengo ganas de romper esta Bien Uh Ahora sí Vamos por allá Híjole El helicóptero A ver ¿Y por qué no viene el helicóptero acá? Estamos acá Helicóptero ¿Qué haces allá? Bueno Brinca la tablita Yo ya la brinqué Ah, no, es la cuerdita, ¿verdad? Es brinca la cuerdita Yo brinca la tablita No, ¿sí es la tablita? No, sí es la tablita Era la tablita Que yo recuerde No me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero yo digo la tablita Brinca la tablita Yo ya la brinqué Uh, uh Sálvenme Sálvenme, muchachas Por favor, ayúdenme Ustedes son la cinta negra Ustedes son la cinta negra Sálvenme Sálvenme, hijas de Bruce Lee Sálvenme, hijas de Jackie Chan ¡Córranle! Bien No necesité de su ayuda Ya alejé al velociraptor de aquí Es que ¿por qué hay tantos velociraptors? A ver Si no es por acá Entonces será por este lado Sí, es por este lado Rompe, rompe, rompe Y rompe Y rompe Vientos Vientos Subimos las escaleras Al tejado ¡Uy! Tenía que salir otro Uh, 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 uh Me quieren comer Ayude Ayúdenme Oh, tengo que quitarle las tejas Para que Para que se caiga Bien Le estamos haciendo la maldad Al velociraptor Para que se caiga Uh, qué bonito Qué bonito Se cayó Ni modo Ni modo Así pasa Ahora tengo que venir por acá No sé Supongo Es por aquí Y esto no se rompe Así que tengo que pararme De este lado Híjole, una palanca Pues aquí está Mira Aquí se ve luego, luego Que aquí está la palanca Vamos Y ¿Esto para qué? O sea, una palanca como para qué Ajá Ajá Oh, para eso era la palanca Esto se baja Y Oh, mira La hace de trampolín Uh, uh, ya llegué Ya llegó por quien lloraban Ian Malcolm Su servilleta Su servilleta Ian Malcolm Ajá 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 Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Me pregunto si la muchacha también La hija también avienta cosas No Yo pensé que también arrojaba pelota Como la niña Del Jurassic Park 1 Pero no No es así Necesito al tipo aquel Que todavía no puedo No lo puedo seleccionar ¿Por qué? Si aquí estás, mono Uy, me lleva Debe haber más sobrevivientes Sí, ya viene otro helicóptero Uy, atraparon al T-Rex Ah, mira Sacaron al hippie Ya sacaron al hippie Del hocico del T-Rex Ah, no No estuvo tan larga la misión De hecho, creo que duró Lo mismo que la otra Bueno La primera parte de la misión Estuvo larga La segunda Estuvo bastante cortita Agarramos A ver si ahora sí Conseguí el 100% Uy, así chunguit No, ahora conseguí menos Es que ya agarré menos Legos que la vez pasada Como ya vi Ya me resigné A que nunca voy a conseguir El 100% A menos de que me detenga Agarrar muchísimos Legos Así que ¿Mejor para qué? ¿Para qué perder el tiempo Agarrando esos Legos? Si de todos modos No voy a conseguir el 100% Igual aquí que hay Un mono Tripulante del SS Ventura Comprar por dos Por 20 mil Legos Sí Lo compro y tengo Un personaje más No sé para qué me sirva Pero Puede que en algún futuro Me sirva el mono Puede que en algún futuro Híjole Ya entré a la misión Hace 15 años John Hammond Tuvo un sueño Dentro de 30 minutos El sueño de Hammond En su nueva versión Será realidad Esta noche Inauguramos Parque Jurásico San Diego Con una gran atraca El barco ya está aquí Está aquí Bueno me metí por accidente A la misión Pero aquí vamos a continuar En el video que viene Hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos en la próxima Chiao Muérete Ian Ah no mira Si se salió